hola qué tal vamos a iniciar con las actividades que vamos a realizar para analizar el tema del bloque 2 de historia de quinto grado que es de la reforma a la república restaurada vamos directo al libro de texto esta semana nos toca analizar lo que es el tema del bloque 2 de la reforma a la república restaurada como ya lo mencioné anteriormente vamos a realizar las actividades que viene en el cuadernillo que lo voy a estar compartiendo en la descripción del vídeo para que lo puedan descargar y podamos analizar este tema vamos directo al cuadernillo son varias actividades que vamos a ir desarrollando para que las puedan responder de de manera acertada la primera actividad dice responde a las preguntas de la página 46 de tu libro de texto en tu cuaderno para lo cual hay que dejar tres renglones para las respuestas ok cuáles cuáles son las cuáles son las preguntas de la página 46 vamos a analizarla rápidamente y vamos a ubicarnos en dicha página para analizar las preguntas ya estamos acá en la página 46 y la indicación nos dice que vamos a observar la línea del tiempo y el mapa histórico para responder las preguntas en el cuaderno de historia de acuerdo con el mapa aquí nos indica que lo hagamos por equipos en esta ocasión vamos a trabajar ahí en casita vamos a ubicar los actuales estados donde se desarrollaron algunas batallas de la guerra de reforma para eso vamos a analizar vamos a ver el mapa que viene más abajo y vienen tres preguntas de ahí vamos a analizar la línea del tiempo para responder también de igual forma este otras tres preguntas que vienen este a continuación aquí en este mapa aquí está la línea del tiempo en el mapa viene este en la simbología viene los lugares que ocuparon los conservadores y los liberales que son los dos grupos que vamos a analizar durante este periodo que es de la de la reforma a la república restaurada con ideas diferentes que tenía los conservadores están ahí señalados con un cañón verde mientras que los liberales con un cañón rojo los territorios controlados por los conservadores las campañas militares de los liberales y la ruta del presidente juárez ok esto prácticamente se dio durante la guerra de reforma entre liberales y conservadores y conservadores cada uno tenía en diferentes propuestas de cómo gobernar al país bien la primera pregunta dice que son las estuvieron bajo la influencia del grupo liberal para lo cual vamos a ir al mapa y podemos ubicar qué zonas estuvieron bajo el grupo liberal y son los cañones que están acá de color rojo rojo ok vamos a señalarlos ok vamos a señalar para que lo vayan ubicando bueno aquí primero sería arroyo del mortero una de las zonas que estuvieron bajo la influencia liberal este vamos a cambiar un color acá para que se vea creo que con este ok la otra sería este Mazatlán otro lugar otra zona Mazatlán lo estoy señalando la otra sería Loma Alta Loma Alta la otra zona sería Huevitas 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 voy a resaltar acá con este color este este la otra zona sería eh calcular pan y filao filao esas zonas serían las que estuvieron bajo la influencia liberal ahora las que estuvieron bajo la influencia de los en el grupo conservador serían Salamanca que son las zonas del centro del país Salamanca Tacubaya Tacubaya Albarrada y serían esas tres ok entonces eso es lo que vamos a anotar acá voy a ver si lo puedo responder acá directo vamos en el bloque 2 me moví mucho ok entonces eh me voy a ubicar en la página en la que estábamos entonces y esas son las primeras preguntas que estaríamos respondiendo del bloque 2 bien vamos a ubicarnos en la página 46 que es más abajo y vamos a escribir las zonas es aquí qué zonas estuvieron bajo la influencia del grupo poliberal pues aquí lo vamos a anotar aquí lo vamos a anotar entonces arroyo del mortero aquí lo vamos a anotar entonces coma más atlán coma más atlán más atlán coma más atlán coma Mazatlán lo más alta vamos a reducir un poquito la letra porque no cabe aquí en el cuadro de texto voy a ponerle una letra que sea más pequeña entonces sería aquí lo más alta y lado Cuevitas Cuevitas y Calpulalpan Calpulalpan bien ok esas serían las zonas que estuvieron bajo la influencia del grupo liberal o que estuvo controlando el grupo liberal que encabezó ahí Benito Juárez ok bien ahora cuáles de los conservadores pregunte aquí de los conservadores hace rato ya lo mencionaba y son Salamanca como Tacubaya Albarrada estas serían las zonas que estuvieron bajo la influencia del grupo conservador ok bien dice que ventajas tenía cada grupo al controlar estas zonas que ventajas tenía pues mantener el control vamos a captar un cuadro de textos ok sería mantener el control y evitar ser dominados por sus opositores y evitar ser dominados por sus opositores y evitar ser dominados esas serían las ventajas ok bien esas serían las ventajas que tenía cada grupo al controlar estas zonas bien ahora vamos a responder de acuerdo a la línea del tiempo en qué siglo se ubican estos hechos y procesos históricos en qué siglo aquí vemos este la línea del tiempo de 1850 55 60 1865 70 y 75 que fue lo que es el periodo de la república restaurada el segundo imperio la guerra de reforma intervención francesa la reforma liberal la dictadura de santana entonces de 1850 a 1860 es una década de 1860 a 70 a 70 es otra década y sería lo que es el siglo 19 y principio del siglo 20 ok entonces que sería aquí siglo en este siglo se ubican los hechos y procesos históricos en este siglo se ubican los hechos y procesos históricos ok, bien estamos hablando del año 1850 al año 1875 que es cuando que es la época de la república restaurada todo ese periodo bien, dice cuántos años dura el periodo que vas a estudiar en este bloque ya veíamos ahorita que son a ver, vamos a ubicarnos en los años acá de la línea del tiempo que es de 1850 a 1860 serían 10 años de 1860 al 70 serían otros 10 años y de 1870 al 75 serían 5 años, en total serían 25 años entonces en total serían 25 años ok 25 años ¿cuántas décadas son? son dos décadas son dos décadas dos décadas y media ¿por qué? porque una década son 10 años ok hay que tenerlo siempre presente un siglo acuérdense que son 100 años una década son 10 años un milenio mil años dice las diferencias entre los liberales y conservadores llevaron a una serie de cambios entre 1854 y 1876 qué postura predominó en estos años ok vamos a responder a esta pregunta podemos ver acá que en 1857 se promulga perdón, una constitución que afectaba los intereses también de los grupos conservadores se inicia una serie de conflictos entre liberales y conservadores se establece un segundo imperio por parte del grupo conservador que quería mantener sus privilegios pero los liberales vuelven a conquistar el poder y se inicia la época de la república restaurada entonces vamos a contestar a esta pregunta de acuerdo a lo que vimos ahí en la línea del tiempo pues la diferencia entre los liberales y conservadores llevaron a una serie de cambios entre 1854 y 1876 qué postura predominó en estos años los conservadores conservadores impusieron sus ideas con mayor fuerza para lo cual ellos este establecieron un imperio donde este ofrecieron el trono a Maximiliano de Habsburgo bien entonces estamos ya respondiendo las preguntas que vienen en la página 46 basándonos en lo que es el mapa y la línea del tiempo vámonos ahora con las actividades que vienen más adelante como actividad número 2 acuérdense que las actividades que estábamos analizando en la página 46 las van a responder en su cuaderno ok bien entonces como actividad número 2 tenemos aquí que vamos a escribir la fecha en que sucedió cada acontecimiento para lo cual nos vamos a apoyar con las páginas de la 46 a la 57 del libro de texto en qué año se promulga la constitución federal ya lo podemos ver aquí en la línea del tiempo que se promulga en 1857 ok lo tenemos acá en este en la línea del tiempo aquí aparece y si nos adentramos más en este en el libro pues podemos ver específicamente en qué consistió la constitución entonces sería en el año 1857 más abajo viene se profundiza más sobre el tema ya en la página 54 en específico ya se profundiza más sobre la constitución promulgada en esa fecha ok entonces aquí podemos ver dice la constitución de 1857 una vez que en el gobierno de los liberales propusieron una serie de reformas para transformar la situación y la economía del país y para restar fuerza a los grupos privilegiados en las primeras las primeras leyes que promulgamos fueron la ley Juárez que quitó privilegios a los miembros de la iglesia y la ley del ejército y estableció la igualdad a todos los ciudadanos ante la ley la ley lerdo que buscaba propiciar el progreso económico poniendo en circulación bienes y capitales de las corporaciones civiles y eclesiásticas y la ley de iglesias entonces estos fueron los antecedentes de lo que fue la constitución de 1857 entonces en que fecha se promulgó en 1857 se promulga la constitución federal bien dice periodo de la república restaurada aquí hay un periodo para esto vamos a ubicarnos acá en la página que sería la 61 ya en específico nos habla de la república restaurada página 61 vamos hacia la página 61 y aquí en el subtema nos dice la restauración de la república ok entonces que sería en julio de 1867 la capital de México recibió a Juárez que regresaba triofante luego de la derrota del imperio con esta victoria se restableció la república por lo que al periodo entre 1867 y 1876 se le conoce como república restaurada o triunfo de la república entonces este sería el periodo que vamos a poner ahí que sería de 1867 a 1876 ok este sería el periodo entonces sería de 1867 1876 a 1876 la guerra de reforma aquí en fecha este se dio ese acontecimiento vamos a ubicarnos más arribita y acá nos habla sobre la guerra de reforma situación económica la guerra de reforma que también se le conoce como la guerra de los tres años inició en 1858 entonces inicia en 1858 perdón 1858 dura dura tres años y termina en 1861 1861 1861 que entonces este dice también llamada guerra de los tres años se inició en 1858 1858 cuando Félix Zuluaga se rebeló contra el gobierno liberal mediante el plan de Tacubaya que desconocía la constitución y convocaba a elaborar una nueva el principal motivo de este conflicto fue que el grupo conservador la iglesia católica y parte del ejército rechazaban la constitución porque afectaba sus fueros y propiedades por ello los conservadores lucharon para defender sus privilegios y los de la iglesia por otro lado los liberales defendían el cumplimiento de la constitución esto fue lo que propició la guerra de reforma bien ahora dice se instauró el segundo imperio que fecha sucedió eso cuando llega al trono maximiliano de Habsburgo vamos a ubicar ese acontecimiento para tener ahí en mente lo que es el el orden cronológico de dichos acontecimientos bien el gobierno republicano y el segundo imperio vamos a analizar ese subtema que viene en la siguiente página que es la página 59 dice el gobierno republicano del segundo imperio bien vamos a ver en que fecha se instauró también se dio el acontecimiento de la intervención francesa en esa misma fecha cuando los franceses tomaron la capital convocaron una asamblea en la que participaron los principales líderes conservadores quienes proclamaron la creación del imperio mexicano y ofrecieron el trono a maximiliano de Habsburgo por lo cual enviaron una representación hasta el castillo de Miramar en Trieste ciudad en que que en ese entonces pertencía al imperio austriaco equipalmente fueron parte de Italia dos años después de haberse iniciado la guerra contra la intervención francesa que fue en 1864 el archiduque maximiliano y su esposa Carlota Amalia princesa de Bélgica llegaron al país para ocuparse del gobierno monárquico apoyado por los conservadores los liberales se negaron a reconocer a esta autoridad aún así el imperio logró imponerse en las zonas del país que dominaba el ejército francés el gobierno liberal se mantuvo en las regiones que había logrado defender así durante el tiempo que duró la intervención francesa hubo dos gobiernos uno republicano constitucionalmente establecido y otro monárquico apoyado por fuerzas extranjeras bueno que sucedió a nivel internacional que propició la caída del imperio en el contexto internacional el emperador Napoleón III también retiró su apoyo militar y económico a Maximiliano aparte de que Maximiliano pues también apoyaba las leyes de reforma y eso le hizo por ahí contrapeso ya que los conservadores pues le retiraron su apoyo por la presión de Estados Unidos para desocupar México porque Francia estaba en guerra con Rusia actualmente parte de Alemania entonces ya no había apoyo del emperador al perder este apoyo militar el imperio se divirtió y los liberales recuperaron los territorios que estaban en manos de los franceses ante el ambance liberal Maximiliano se refugió con sus tropas en Querétaro donde libró su última batalla tras ser derrotado fue condenado a muerte y fusilado en 1867 que sería en esa fecha la caída del imperio ok entonces abro el el segundo imperio en 1864 a 1877 que fue cuando cayó el imperio con el el fusilamiento de Maximiliano la intervención francesa vamos a ver el acontecimiento la intervención francesa que el acontecimiento más significativo fue lo que fue la batalla de 5 de mayo de 1862 bien entonces la intervención francesa se dio en el año 1862 1862 1862 a 1864 este sería el periodo de la intervención francesa la batalla que liberaron en Puebla los franceses que se dieron el 5 de mayo de 1862 y a los dos años siguientes pues ya se instala lo que es el segundo imperio recuerde que el primer imperio fue el que encabezó Agustín de Iturbide periodo presidenciales de Benito Juárez bueno Juárez fue presidente de 1858 aquí vamos a revisar tuvo casi 14 años entonces este al frente del gobierno y aquí vamos a leer esta parte dice Benito Juárez ocupó la presidencia de la república en 1858 y durante los siguientes 14 años fue el principal líder nacional su empeño por impulsar las reformas liberales y por defender a toda costa la soberanía de la nación lo convirtió en una de las figuras más importantes de la historia de México que entonces es de 1858 a 1872 ¿Ven? sería el periodo presidencial de Benito Juárez bien el último acontecimiento es el año que se promulgaron las leyes de reforma las leyes de reforma se promulgaron durante lo que fue la guerra de reforma ok en específico se promulgaron en 1859 aquí en la línea del tiempo nos especifica el año de manera concreta que sería el 1859 dice la ley de reforma establece una separación entre iglesia y estado y esto fue en 1859 fue un año después de iniciar la guerra de de reforma de los tres años ok entonces así quedaría los acontecimientos se promueve la constitución federal en 1857 periodo de la república restaurada que fue de 1867 a 1876 la guerra de reforma que fue de 1858 a 1861 se instauró el segundo imperio mexicano que fue de 1864 a 1867 la interrupción francesa ocurrió de 1862 al 64 fueron dos años esto porque pues México suspendió la deuda que tenía con Francia y con ese pretexto pues se me dio la deuda en nuestro territorio de 1858 a 1872 sería prácticamente 14 años del periodo presidencial de Benito Juárez y las leyes de reforma que se promulgaron durante la guerra de reforma que fue en 1859 ahora dice responde la siguiente pregunta consulta la página 50 de tu libro para poder responder este las preguntas bien vámonos a la página 50 para poder responder esas preguntas que son cuatro ok entonces vamos a la página 50 del libro de texto que sería acá en la página 50 donde dice las ideas liberales y conservadoras a medida del siglo 19 dos fuerzas políticas querían gobernar México ambos grupos tenían ideas opuestas en la mayoría de los casos acerca de las medidas que debían adoptarse para mejorar la situación del país estos grupos eran los liberales y los conservadores a los que se les a los que se ha considerado como partidos políticos sin que lo haya sido formalmente las luchas entre ambos grupos provocaron que en este periodo hubiera constantes conflictos esto causó la inestabilidad del país y afectó su economía y desarrollo en la siguiente tabla se presentan las principales diferencias entre los dos grupos Lucas Alamán que fue un partidario del grupo conservador y defendió los privilegios de la iglesia y del ejército aquí lo podemos ver en esta imagen y aquí tenemos a José María Luis Mora que fue partidario del grupo liberal en favor de la idea de establecer una república federal bien y aquí nos dice que es desamortizar nos define las características formas de gobierno liberales conservadores en la forma de gobierno los liberales querían una república gobernada por un ciudadano mexicano los conservadores querían una monarquía gobernada por un miembro de la realeza europea o un gobierno centralista principal objetivo de los liberales es desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley conservadora es prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica propuestas liberales cambios en la educación la libertad de expresión establecimiento del registro civil conservadores mantener los privilegios de la iglesia el ejército y los terratenientes que es desamortizar poner en venta mediante disposiciones legales las propiedades que no tuvieran fines productivos en este caso lo viene del clero bien ahora la primera pregunta que vamos a responder dice ¿cómo definirías el término soberanía nacional? ¿qué es la soberanía nacional? bien la soberanía nacional este eh se refiere a la libertad que tiene este cada cada pueblo cada país este a a resolver sus eh problemas sus conflictos sin la intervención eh de otros países o de agentes externos de de eh otros de otras autoridades externas al territorio ¿ok? entonces eso sería la soberanía eh nuestro país es libre y soberano ¿por qué? porque eh tiene la libertad de decidir cómo enfrentar los problemas o cómo resolver los problemas que se presentan en su territorio cuando ya una una autoridad interviene una autoridad de otro país interviene en los conflictos de por ejemplo de nuestra nación pues ya se está violando la soberanía nacional por ejemplo que Estados Unidos intervenga eh en la resolución de un problema eh electoral ya se está este violando la soberanía nacional o que por ejemplo la este el ejército de Estados Unidos eh venga a detener a los eh delincuentes mexicanos en nuestro territorio pues ya se está violando la soberanía nacional ¿por qué? porque ya no ya México este no este no estaría ejerciendo su derecho a resolver de manera autónoma sus problemas ¿no? por ejemplo que digamos que la violencia está desatada aquí en nuestro país y se necesita de la intervención de la policía o del ejército de otros países para que pongan orden entonces ya eso es violar la soberanía nacional entonces ¿cómo definiría la soberanía nacional? vamos a escribir aquí ¿cómo lo definimos? de acuerdo a lo que ya les comentaba la soberanía nacional es la autoridad que tiene un pueblo o nación para tomar decisiones apegadas a la constitución ¿ok? sin que intervengan autoridades o ideologías externas esto es como que no que no se imponga ninguna fuerza extranjera en los asuntos del gobierno eso sería la lo que sería soberanía nacional ¿ok? bueno así quedaría entonces ¿qué situación vivió el país a consecuencia de las diferencias entre los grupos del Partido Privado y el Conservador ¿qué situación? una situación de constantes luchas que afectaron la economía y el desarrollo del país estaban en guerra prácticamente principalmente durante la guerra de reforma que fueron tres años entonces sería dice ¿qué situación vivió el país a consecuencia de la diferencia entre los grupos del Partido Liberal y Conservador constantes luchas que provocaron afectaciones a la economía y al desarrollo social de México ¿quién? ¿quién fue Lucas Alamán? ya lo vimos acá fue un partidario del grupo conservador perdón bueno vamos a anotar ¿quién fue Lucas Alamán? fue un partidario del grupo conservador fue un partidario del grupo conservador y defendía los privilegios de la iglesia y del ejército entonces sería un partidario del grupo conservador que defendió los privilegios de la iglesia y el ejército ¿ok? bien ahí está bien vamos ahora dice que significa desamortización bueno aquí viene que desamortización dice que es poner en venta mediante disposiciones legales las propiedades que no tuvieran fines productivos eso sería desamortizar lo que era lo que perseguía o lo que buscaba este el grupo liberal principalmente con las propiedades de de la iglesia y propiedades comunales ok entonces esto sería desamortización creo que no se copió poner en venta mediante disposiciones legales las propiedades que no tuvieran fines productivos bien de esta manera estamos ya respondiendo las cuatro preguntas las cuatro preguntas de consultando la página 50 que serían como definimos el término soberanía nacional ya les explicaba yo más o menos con un ejemplo qué situación vivió el país consecuencia de de las diferencias entre liberales y conservadores pues los conflictos armados principalmente las guerras que hubo entre ellos enfrentamientos armados que quien fue Lucas Alamán ya vimos que fue alguien que defendía los privilegios de la iglesia y el ejército y qué significa esa amortización bien vamos a completar ahora el esquema perdón de la página consultando perdón la página 54 del libro de texto partidos que partidos existieron en esa época este principalmente eran dos que eran liberar el conservador entonces si nosotros tenemos dudas pues vámonos a la página de 54 donde podemos ver sobre ese tema 53 páginas 54 acá viene lo que es la este lo que es la constitución ya veíamos ahí que eran dos grupos que eran liberales y conservadores ya lo leímos hace ratito hace ratito bien entonces vamos a ir respondiendo en la página 50 prácticamente viene mucha información también sobre sobre esos dos grupos bien entonces vámonos a responder acá los partidos cuáles eran los partidos vamos a poner liberal y conservador sería aquí liberal este lado conservador forma de gobierno qué forma de gobierno proponía cada uno de los liberales sería una república mientras que los conservadores una monarquía entonces aquí forma de gobierno sería república y conservador proponía una monarquía bien objetivos cuáles eran los objetivos del grupo liberal era la desamortización de los bienes del clero y las tierras comunales permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley entonces ese era el objetivo ok voy a reducir un poco la letra la letra desamortizar los bienes desamortizar los bienes del clero vamos a tratar de reducir un poco esto para que entre toda la información establecer la igualdad bien, ahí está ok bien, ya tenemos la información sería, este, el objetivo era desamortizar el objetivo liberal era desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley cuál era el objetivo de los conservadores ellos tenían un objetivo específico que era prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica ok Gracias. 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 Vamos a reducir un poco el texto para que quepa todo. Gracias. 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 Bien, entonces, de esta forma, estamos completando ya el esquema. Y lo estamos haciendo, retomando la información de la página 50. De la página 50, ahí viene toda la información. Por ahí le había puesto página 54, pero estaba yo en un error, es la página 50. Ok, en este cuadrito azul, ahí viene toda la información sobre las diferencias entre los liberales y conservadores. Entonces, los partidos eran liberal y conservador, forma de gobierno. Liberal, proponía una república. Conservador, monarquía. Objetivos, los liberales querían desamortizar los bienes del clero y las tierras comunales, permitir la libertad de culto y establecer la igualdad de la población ante la ley. Objetivos del grupo conservador, prohibir la existencia de otra religión diferente a la católica. Propuestas, cambios en la educación, la libertad de expresión, establecimiento del registro civil, era lo que proponían los liberales. Mientras que los conservadores proponían mantener los privilegios de la iglesia, el ejército y los terratenientes. Bien, entonces, de esta manera estamos por ahí completando lo que es este esquema sobre la diferencia entre liberales y conservadores. Vamos a la siguiente actividad que dice leer los siguientes enunciados. Escribe una A si son causas o una B si son consecuencias. Observa el ejemplo y consulta la página 51 a 54 de tu libro de texto. Ok. Entonces, aquí nosotros podemos consultar esta página 51 a la Revolución de Ayutla, página 51 hasta la página 54, que es todo el plan de Ayutla. Observa la Constitución de 1857. Bien, entonces Santana sale del país una vez que triunfó el movimiento liberal. Esa sería una consecuencia, por eso tiene la letra B. Bien, entonces dice la otra, los conservadores convencen a Santana de volver al poder por undécima vez. Esa sería una causa, ¿no? Entonces, aquí va a ir la letra A. Ok. Este, la siguiente afirmación dice, se proclamaron, se proclamaron, perdón, la ley Juárez, la ley Iglesias y la ley Lerto. Ok. Esa sería una consecuencia. Sería una consecuencia. Sería una consecuencia. Sería una consecuencia. Y va a ir la letra B. Acuérdense que si nosotros leemos aquí un poquito. Que esas fueron las primeras leyes que se promulgaron. Ok. Al mismo tiempo, si los liberales convocaron un congreso constituyente para elaborar lo que hoy conocemos como la Constitución de 1857. Tenía un carácter federal y muchos de sus artículos buscaban modernizar al país. Sin embargo, en el partido conservador, algunos miembros de la Iglesia Católica Militares y Terratenientes se pusieron a esta legislación. Porque afectaba los privilegios que tenían desde la época virrena. Por ejemplo, antes de la promulgación de estas leyes, si un sacerdote militar cometía algún delito, no podía ser juzgado por la ley porque contaba con fuero. Esta situación de inconformidad daría origen a una guerra. Una nueva guerra, perdón. Los conservadores se alzaron contra el gobierno y buscaron el apoyo de un país extranjero para evitar la aplicación de las nuevas leyes. Y aquí vienen las disposiciones de la... Algunas disposiciones de la aplicación de 1857. Ok. Entonces, aquí estaremos hablando de una consecuencia. Esto provocó lo que es la guerra de reforma. Entonces, aquí iría la letra B. Ok. Aquí iría la letra A. Ok. Entonces, aquí iría la letra A. de volver al poder por décima vez sería una causa se proclamaron la ley Juárez, la ley Iglesias y la ley Lerdo sería una consecuencia y Meso Comfort es electo presidente liberal tras el triunfo en contra de los conservadores, sería una consecuencia también, ok, entonces aquí le vamos a poner la letra B eso fue una consecuencia ya cuando triunfaron los liberales Comfort asumió la presidencia los liberales Juan Álvarez e Ignacio Comfort se organizaron para quitar del gobierno a Santana mediante el plan de Ayutla bien, esa sería una causa y aquí va a ir la letra A luego dice Santana vendió el territorio de la Mesilla a Estados Unidos, sería una causa la otra dice se proclamaron, se proclama el plan de Ayutla que llamaba a desconocer el gobierno de Santana y enfrentarlo por medio de las armas eso sería una causa se va a ir la letra A se organizó un congreso constituyente del cual emanó la constitución de 1857 sería la consecuencia sería la consecuencia este va a ir la letra B al término de la revolución de Ayutla se restableció la república liberal como gobierno sería una consecuencia y va a ir la letra B entonces tenemos las causas las causas serían que los conservadores convencieron a Santana de volver al poder por undécima vez ok sería una causa cuál sería la consecuencia pues Santana sale del país una vez que triunfó el movimiento liberal cuál sería otra causa los liberales Juan Álvarez e Ignacio Comfort se organizaron para quitar del gobierno de Santana mediante el plan de Ayutla esa sería una causa se proclama el plan de Ayutla que llevaba y llamaba a desconocer al gobierno de Santana y enfrentarlo por medio de las armas la consecuencia porque Santana pues sale del país una vez que triunfa en el movimiento liberal al término de la revolución de Ayutla esa sería otra consecuencia se restableció la república liberal como gobierno otra consecuencia pues fue que se organizó el congreso y se promulgó la constitución de 1857 se proclamaron la ley Juárez la ley Iglesias y la ley Lerdo sería otra consecuencia Ignacio Comfort Comfort es electo presidente liberal tras el triunfo en contra de los conservadores esa sería otra consecuencia entonces las causas las estamos identificando con la letra A y las consecuencias con la letra B bien entonces de esa forma estaríamos nosotros identificando causa y consecuencia de los acontecimientos para eso pues por ahí si tienen más dudas podemos consultar de la página 51 a la 54 sobre dichos acontecimientos lo que fue la el plan de Ayutla para desconocer a Santa Ana bien vamos ahora a la siguiente actividad dice consulta la página 52 de tu libro de texto y escribe en los recuadros los tres puntos más importantes del plan de Ayutla cuáles eran los tres puntos más importantes de ese plan vamos a analizar acá página 53 dice a continuación te presentamos una imagen del manuscrito original del plan de Ayutla y la transcripción de un fragmento de dicho documento aquí viene el manuscrito original dice que la permanencia de Antonio López de Santa Ana en el poder es un amago amenaza constante para las libertades públicas puesto que con el mayor escándalo bajo su gobierno se han hollado pisoteado las garantías individuales que los mexicanos se hayan en el peligro inminente de ser subyogados sometidos por la fuerza en un poder absoluto ejercido por el hombre a quien tan generosa como deplorablemente se confiaron los destinos de la patria que sólo ha venido a oprimir a los pueblos recargándolos de contribuciones onerosas costosas sin consideración a la pobreza general empleándose su producto en gastos superfluos innecesarios y formar la fortuna como en otra época de unos cuantos favoritos que debiendo conservar la integridad del territorio de la república ha vendido una parte considerable de ella sacrificando a nuestros hermanos de la frontera norte que en adelante serán extranjeros en su propia patria eso es lo que es el plan de Ayutla que cuáles son los tres puntos importantes se desconocía y aquí vienen en la página 52 más específico se desconocía a Antonio López de Santana y a los funcionarios de su gobierno que hubieran desmerecido la confianza de los pueblos o se opusieran al presente plan todo lo que se opusiera al plan de Ayutla sería tratado como enemigo de la independencia nacional y convocado a la formación de un congreso constituyente entonces serían los tres puntos se desconoce primero se desconoce al gobierno de Santana ese sería un punto el número dos sería todo aquel que se opusiera al plan de Ayutla que se opusiera que se opusiera al plan de Ayutla y va a ser tratado como enemigo de la independencia nacional ese es el punto número dos el tres sería que se opusiera convocaba a la formación de un congreso constituyente de un congreso constituyente esto para qué para promulgar lo que sería la constitución para establecer una constitución que regulara la convivencia entre los ciudadanos de este país entonces ese sería el otro de los puntos importantes del plan de Ayutla bien vamos a bueno voy a repasar tantito entonces como punto número uno se desconoce al gobierno de Santana número dos todo aquel que se pusiera al plan de Ayutla iba a ser tratado como enemigo de la independencia nacional y como número tres como cara a la formación de un congreso constituyente ok bueno la actividad número siete dice lee los siguientes denunciados y complétalos después se encuentra en la sopa de letra las palabras que escribiste bueno podemos buscar las palabras y con ellas también completar este lo que sería el enunciado por ejemplo aquí está una palabra que sería constitución tenemos aquí otra que sería lerdo conservador fueron fueron iglesias juarez corporaciones y terrateniente con estas palabras vamos a completar vamos a completar los enunciados ocho palabras por ejemplo en la primera dice así se les conoce a los privilegios otorgados a ciertos grupos o personas por su posición o cargo en el gobierno entonces esto sería fueron que era este privilegio que tenían principalmente los sacerdotes y militares también para que se cometían un delito pues no eran juzgados nombre de la ley que buscaba propiciar el progreso poniendo en circulación económica bienes y capitales de las corporaciones civiles eclesiásticas escuelas es el nombre de esa ley para la ley lerdo aquí va a ir lerdo que sería esta persona que posee grandes extensiones de tierra sería terrateniente 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 conjunto de leyes promulgadas en nuestro país en 1857 de carácter federal terrateniente terrateniente constitución que fue la de 1857 de la constitución dice el nombre de la ley que reguló el cobro de servicios realizados por la iglesia católica como motivos matrimonios etcétera sería la ley iglesias por acá viene lo que es la ley iglesias la página 54 la ley iglesias que reguló el cobro de servicios realizados por la iglesia católica colectivos enterros y matrimonios entre otros para que no se afectara a la gente sin recursos tal sería iglesias organizaciones cuyos miembros son los únicos que pueden decidir sobre ellas en asuntos como gobierno y administración qué organizaciones son esas serían las corporaciones corporaciones una corporación pues era la iglesia partidos cuyos principales miembros pertenecían a la iglesia católica a los militares y a los terratenientes eran el conservador a este partido pertenecían a militares la iglesia católica y a los terratenientes porque estaban cuidando sus privilegios así se llama la ley que quitó los privilegios a los miembros de la iglesia y del ejército y estableció la igualdad de todos los ciudadanos la ley Juárez bien entonces con las mismas palabras que estuvimos identificando en la sopa de letras estamos completando lo que es este estos enunciados ok entonces así se le conocen los privilegios otorgados a ciertos grupos o personas por su posición o cargo en el gobierno fueron nombre de la ley que buscaba propiciar el progreso de poniendo en circulación económica bienes y capitales de las corporaciones civiles eclesiásticas lerdo la ley lerdo persona que posee grandes excesiones de tierra terrateniente conjunto de leyes promulgadas en nuestro país en 1857 de carácter federal la constitución nombre de la ley que reguló el cobro de los servicios realizados por la iglesia católica como cotismos, matrimonios, etc. iglesias organizaciones cuyos miembros son los únicos que pueden decidir sobre ellas en asuntos como gobierno y administración corporaciones partidos cuyos principales miembros pertenecían a la iglesia católica a los militares y a los terratenientes conservador así se llamaba la ley que quitó los privilegios a los miembros de la iglesia y del ejército y estableció la igualdad de todos los ciudadanos la ley Juárez Juárez bien vamos con este actividad 8 la actividad 8 dice una con una línea cada acción con su consecuencia consulta las páginas 56 y 57 de tu libro de texto acciones y consecuencias plan de Tacobaya aquí viene la página 56 y 57 hace rato lo ya lo veíamos un poco este cuando revisamos también causas y consecuencias bueno aquí nos habla sobre la guerra de reforma así y y y y y y y y bien cuál era el planeta cubaya el planeta cubaya prácticamente era el que desconocía las leyes de reforma ok vamos a ver específico donde nos habla del planeta cubaya aquí ya nos habla del segundo imperio bien vamos a revisar un poquito la página 56 57 que nos está indicando para que podamos identificar lo que es este la acción y la consecuencia bien voy a este a darle una lectura rápida dice la guerra de reforma también llamada guerra de los tres años se inició en 1858 cuando se reveló contra el gobierno liberal mediante el plan de tacuaya que desconocía la constitución y convocaba a elaborar una nueva el principal motivo de este conflicto fue que el grupo conservador la iglesia católica y gran parte del ejército rechazaban la constitución porque afectaba sus fueros y propiedades por ello los conservadores lucharon para defender sus privilegios y los de la iglesia por otro lado los liberales defendían el cumplimiento de la constitución tras el estallido de la guerra el presidente ignacio como un foro se vio obligado a dejar el país de acuerdo con lo establecido en la constitución lo sustituyó el presidente de la suprema corte de justicia benito juárez por su parte los conservadores se apoderaron de la capital y nombraron a félix solaga presidente de esta forma el país contó con dos presidentes de félix solaga por el bando conservador quien ubicó su sede de gobierno en la ciudad de méxico y viento juárez del lado de vera quien gobernó desde veracruz la guerra de reforma dividió a la población en dos bandos durante la lucha ambos ejércitos recurrieron a la aleva o el reclutamiento por su uso para engrosar sus filas esta lucha fue la más brutal de todas las guerras que el país vivió durante el siglo XIX finalmente los guerrerales vencieron en 1861 Benito Juárez hizo su entrada triunfal en la ciudad de méxico para establecer su gobierno durante la guerra el gobierno de Juárez promocó las llamadas leyes de reforma con propósito de limitar aún más la influencia de la iglesia católica y aquí están el contenido de hechas leyes estas leyes resultaron muy importantes y sus ideas prevalecen hasta nuestros días por ejemplo gracias a ellos los mexicanos podemos elegir la religión que mejor nos parezca o ninguna además gracias al registro civil el gobierno puede llevar un control de la población desde nuestro nacimiento queda un registro de quienes somos, donde vivimos y nos identifica ante los demás bien Planeta Cubaya, esa es la acción, ¿cuál fue la consecuencia? pues desconoce la constitución de 1857 y nombra a Félix Solana presidente de México otra acción es el conflicto armado en el que los liberales vencen y Juárez promulga las leyes de reforma ¿cuál fue ese conflicto armado? ¿cuál fue la consecuencia de ese conflicto armado? en el que sale sale triunfante el grupo liberal pues las propiedades de la iglesia pasan a ser de la nación, se establece el registro civil, el gobierno administra hospitales y se acepta libertad de culto esa fue la consecuencia del triunfo del grupo liberal y dice por último los liberales defienden a la constitución y los conservadores estaban a favor del clero y sus privilegios ¿cuál fue la consecuencia? pues se desató la guerra de los tres años o la guerra de reforma y de esa manera estaríamos identificando causas acciones, perdón y consecuencias número 9 completa el párrafo con las palabras del recuadro consulta la página 58 de tu libro de texto página 58 aquí vamos a consultar lo que es la situación económica de México y dice la situación económica de México empeoró después de la guerra de reforma el campo y la minería estaban abandonados el comercio interior y exterior había decaído y no se recibían suficientes impuestos por todo esto el gobierno no tenía dinero para cubrir sus gastos e invertir en la mejora de caminos y puertos además debido a las constantes luchas del ejército había crecido y los gastos para mantenerlo eran enormes así una de las medidas que adoptaron los diferentes gobiernos de la independencia fue recurrir a préstamos que incrementaron la deuda externa del país debido a los intereses tan elevados ante la falta de recursos Juárez decidió suspender el pago de la deuda que se tenía con Inglaterra, Francia y España aunque prometió volver a pagar cuanto fuera posible en respuesta a estos países bloquearon los puertos del Golfo de México para afectar el intercambio comercial al exigir la liquidación de su deuda Juárez negoció con España y Inglaterra el retiro de sus ejércitos con la promesa de que reiniciaría el pago de la deuda en cuanto a la situación del país lo permitiera sin embargo Francia no aceptó e inició la intervención militar bien entonces aquí vamos a completar con las palabras tenemos préstamos, ejército, impuestos, minería, interior, situación económica y con esas palabras vamos a completar el texto después de la guerra de reforma la situación económica del país cayó el campo y la minería estaban en total abandono las actividades económicas se empeoraron especialmente el comercio exterior e interior no se recaudaban suficientes impuestos el gobierno no tenía recursos para cubrir sus gastos además no había suficiente dinero para mantener el ejército que había crecido en los últimos años una de las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos de la independencia fue solicitar préstamos que aumentaron la deuda externa del país muy fácil bien actividad número 10 se escribe en cada paréntesis el número correcto para relacionar cada enunciado cuando se consulta la página 58 entonces en la página 58 ustedes van a consultar es la que ya leímos prácticamente y dice dentro del paréntesis se va a escribir el número correcto por ejemplo Juárez dejó de pagar la deuda externa entonces ese número iría aquí en el número 1 que sería ante la falta de recursos económicos vamos a relacionar cada enunciado entonces ahí sería el número 1 luego dice Juárez negoció con España e Inglaterra ¿qué negoció? el retiro de sus ejércitos entonces aquí iría el número 2 la situación económica de México empeoró después de la guerra de reforma no había dinero aquí iría el número 3 estamos relacionando y dice Inglaterra y dice Inglaterra Francia y España bloquearon los puertos del Golfo de México aquí iría el número 4 y por último Francia no aceptó negociar e inició la intervención militar aquí iría el número 5 y de esa manera estamos relacionando los enunciados como ya habíamos leído pues ya teníamos por ahí antecedentes de las respuestas número 11 completa el siguiente cuadro comparativo consulta las páginas 59 y 60 de tu libro de texto ok entonces este ya habíamos leído un poquito en la página 59 y en la página 60 58 59 lo que fue el gobierno republicano según imperio y vamos a por acá ya habíamos leído lo que fue la la guerra de reforma también y veíamos donde se estableció cada gobierno por ejemplo este el gobierno conservador ubicó su su gobierno su sede de gobierno en la ciudad de México y los liberales se establecieron en diferentes puntos Veracruz en el paso del norte Chihuahua y vamos a leer un poquito más para tener la información la 59 y la 60 bien lo que es lo que es este el gobierno republicano del segundo imperio dice el bloqueado de los puertos del golfo de México colocó al gobierno liberal en una posición difícil Juárez negoció con los generales extranjeros que habían ocupado Veracruz y logró que ingleses y españoles retiraran sus flotas no obstante Francia no aceptó y desembarcó sus tropas en las cuales se dirigieron a la capital del país como ya se señaló los conservadores deseaban establecer una monarquía encabezada por un miembro de la realeza europea por esta razón se sumaron a las tropas invasoras el gobierno de Juárez intentó detener el avance de las invasoras en Puebla el ejército liberal encabezado por Ignacio Zaragoza logró una importante victoria el 5 de mayo de 1862 sin embargo Puebla cayó el año siguiente tras un sitio a la ciudad por el ejército francés que había sido reforzado con 30 mil soldados enviados por Napoleón III en junio del mismo año el ejército invasor llegó a la ciudad de México esto obligó al gobierno liberal a reubicar su sede en diferentes estados del país hasta situarse en Paso del Norte Ciudad Juárez Chihuahua desde donde continuó la guerra en defensa de la soberanía del país al mismo tiempo los conservadores siguieron su proyecto de establecer una monarquía cuando los franceses tomaron la capital convocaron una asamblea en la que participaron los principales líderes conservadores quienes proclamaron la creación del imperio mexicano y ofrecieron el trono a Maximiliano de Habsburgo para lo cual enviaron una representación hasta el castillo de Miramar en Trieste ciudad que en ese entonces pertenecía al imperio austriaco y que actualmente forma parte de Italia dos años después de haberse iniciado la guerra contra la intervención francesa el archiduque Maximiliano y su esposa Carlota Amalia princesa del Bélgica llegaron al país para ocuparse del gobierno monárquico apoyado por los conservadores los liberales se negaron a reconocer esta autoridad aún así el imperio logró imponerse en las zonas del país que dominaba el ejército francés el gobierno liberal se mantuvo en las regiones que había logrado defender así durante el tiempo que duró la intervención francesa hubo dos gobiernos uno republicano constitucionalmente establecido y otro monárquico apoyado por fuerzas extranjeras el imperio de Maximiliano tomó una serie de medidas que provocaron que los conservadores le retiraran su apoyo por ejemplo en vez de ponerse la ley de reforma las ratificó eligió como colaboradores a algunos liberales estableció leyes por las que se devolvían sus tierras a los pueblos indígenas y se otorgaban a quienes y se otorgaban a quienes no las tenían también decretó la ley de laborales que establecía una jornada máxima de 10 horas de trabajo y prohibía aplicar castigos físicos a los trabajadores en el contexto internacional el emperador Napoleón III retiró su apoyo militar y económico a Maximiliano por la presión de Estados Unidos para desocupar México y porque Francia estaba en guerra con Prusia actualmente parte de Alemania al periódico al periódico militar el imperio se habilitó y los liberales recuperaron los territorios que estaban en manos de los franceses ante el avance liberal Maximiliano se refugió con sus tropas en Querétaro donde libró su última batalla tras ser derrotado y fue condenado a muerte y fusilado en 1867 entonces se fue al fin del imperio ya de haber leído la página de 1960 vamos a contestar desde el lugar donde se estableció el gobierno republicano en Paso del Norte Paso del Norte Guaú no hoy Ciudad Juárez lugar donde se estableció el segundo imperio fue prácticamente en la capital en el Distrito Federal en el DF en Ciudad de México bien dirigentes quienes dirigían al gobierno republicano principalmente Benito Juárez este el segundo imperio el dirigente era Maximiliano de Asburgo de Asburgo como actuó ante la invasión de Francia de México como actuó el gobierno republicano como actuó ante la invasión de Francia de México bien vamos a poner como cada uno cada bando primero el gobierno republicano intentó frenar el avance de los invasores y lograron un importante triunfo el 5 de mayo de 1862 la batalla de Puebla ok tras un año el ejército francés reforzó sin embargo se mantuvo se mantuvo en las regiones que había logrado defender quienes se mantenieron por los liberales además elaboraron las leyes de reforma eso fue otro punto muy importante de los liberales además elaboraron las leyes de reforma como actuó ante la inversión de Francia en México se creó el imperio mexicano ofreciéndole un trono al archiduque maximiliano de Asburgo este gobierno este gobierno tomó medidas que provocaron el descontento de quienes lo apoyaban en el contexto internacional maximiliano maximiliano quedó quedó en apoyo de Napoleón tercero y fue obligado a desocupar a desocupar el país el país bien 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 y de esa forma estamos completando el cuadro comparativo entonces entonces vamos a revisar el gobierno republicano el lugar donde se estableció pasa del norte Chihuahua el segundo imperio se estableció en la capital en la ciudad de México dirigente de Belinto Juárez por parte del gobierno republicano segundo imperio dirigente maximiliano de Asburgo como actuando la invasión de Francia en México el gobierno republicano intentó frenar el avance de los invasores y logró un importante triunfo el 5 de mayo de 1862 sin embargo se mantuvo este en las regiones que había logrado defender a pesar de de que el ejército francés fue reforzado y pues durante este periodo se elaboraron las leyes de reforma como actuó ante la invasión de Francia en México bueno el segundo imperio pues se creó el imperio mexicano ofreciendo a los conservadores que hicieron al trono a maximiliano de Asburgo este gobierno tomó medidas que provocaron el descontento de quienes lo apoyaban porque en vez de desaprobar las leyes de reforma las aprobaban y en el contexto internacional maximiliano quedó sin apoyo porque Estados Unidos presionó a Francia de retirar su ejército y ellos entraron en un conflicto con Prusia le retiró su apoyo a Napoleón III y pues fue obligado a desocupar el país y perdió su última batalla y fue condenado a muerte de esa forma estamos completando lo que es este cuadro comparativo entre este gobierno republicano y el segundo imperio vamos con la actividad número 11 dice contesta la pregunta consulta la página 59 y 60 bueno acá vamos nosotros a consultar la página 59 y 60 que es prácticamente la que ya leímos hace ratito no si leímos la página 59 y la 60 y ya tenemos un referente dice en Pesioda se libró la batalla del 5 de mayo de 1862 en la que perdió el ejército francés entonces aquí fue Puebla la ciudad de Puebla de Puebla ok dice el país que presionó a Francia para que se ocupara México fue Estados Unidos Estados Unidos de América ¿por qué los conservadores retiraron su apoyo a Maximiliano de las grupos porque pues aquí viene esto porque retiraron su apoyo porque porque en vez de oponerse a las leyes de reforma las ratificó eligió como colaboradores algunos liberales estableció leyes por las que se devolvieron sus tierras a los pueblos indígenas y se obligaban a quienes no las tenían también decreto leyes laborales que establecían una jornada máxima de 10 horas de trabajo y se prohibía aplicar castigos físicos a los trabajadores entonces por esas razones los conservadores pues le retiraron este su apoyo a a Maximiliano ahí lo sombré viene en la página 60 este para que ustedes pongan ahí la respuesta en la página 60 viene lo que acabo de subrayar en el tercer párrafo bien dice la otra pregunta cuál fue la propuesta que negoció el presidente Juárez con España e Inglaterra que Francia no aceptó bueno pues el pago de la deuda que lo esperara porque pues el país no tenía dinero para pagar los intereses de la deuda que tenía con los países entonces aquí le vamos a poner que reiniciaría reiniciaría el pago de la deuda un cuanto la situación del país no permitiera lo que negoció el presidente Juárez que reiniciaría la la deuda el pago de la deuda pues cuando ya tuviera posibilidades de pagar ok entonces de esa forma estamos respondiendo a las cuatro preguntas aquí ya no lo quise escribir porque si es un poco extenso la respuesta pero ya les indiqué donde está la respuesta en la página 60 tercer tercer párrafo bien en la siguiente actividad de la 13 va a escribir en cada paréntesis una vez si es verdadera una f si es falsa la afirmación va a consultar la página 61 que es la siguiente página que viene acá y que nos habla de la restauración de la república ok entonces ahí van a leer ese subtema para que puedan contestar acá dice tras la caída del imperio de Maximiliano Díazburgo Juárez reorganizó su gabinete eligiendo a Porfirio Díaz como su colaborador ¿es falso o verdadero? si es falso pues aquí le vamos a poner una f si es verdadero una v ok entonces es v de verdadero o f de falso entonces hay que leer bien la página 61 por cuestiones de tiempo ya no lo voy a leer porque me estoy extendiendo mucho entonces lean la página 61 y escriban dentro de paréntesis falso verdadero verdadero falso de acuerdo a lo que se está afirmando son siete este afirmaciones el triunfo de Benito Juárez vámonos ya con esto rapidito y te cuento que Benito Juárez fue hijo de Marcelino Juárez y Virgida García campesinos de conexión muy humilde quedó huérfano desde muy niño estudió en un seminario católico y en el instituto de artes de Oaxaca donde se licenció en derecho se casó con Margarita más hija adoptiva de su antiguo patrón Antonio Massa por sus obras es conocido como el Benemérito de las Américas Benito Juárez ahí en esta imagen nació el 21 de marzo de 1806 y falleció el 18 de julio de 1872 datos biográficos vamos a escribir aquí sus datos biográficos podemos consultar también la página 62 de nuestro libro donde nos habla un poquito sobre Benito Juárez los liberales dice con el triunfo de la revolución de Ayutna llegó al poder una nueva generación de liberales casi todos civiles es decir no militares el principal objetivo de este grupo era cambiar la forma de gobernar pero tenía diferencias entre sí acerca de cómo hacerlo algunos consideraban que se debía cambiar lentamente para evitar una oposición lenta pero otros creían que el cambio el cambio drástico y plantearon la creación de una nueva constitución esta última postura fue la que dominó entre el grupo liberal desde el triunfo de la revolución de Ayutla entre los liberales destacados se encontraban a Ministro Juárez un indígena zapoteca nacido en San Pablo en la Sierra de Oaxaca estudió en un seminario católico y en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca fue diputado y gobernador de su estado natal y además ocupó el cargo de presidente de la Suprema Corte de Justicia Ministro Juárez ocupó la presidencia de la República en 1858 y durante los siguientes 14 años fue el principal líder nacional su empeño fue por impulsar las reformas liberales a costa la soberanía de la nación lo convirtió en una de las figuras más importantes de la historia de México los liberales participaron en la elaboración de las leyes la administración pública las guerras contra los conservadores el periodismo y la vida cultural de la época algunas de las medidas adoptadas por los liberales ayudaron a desarrollar la democracia en el país sus propuestas originaron transformaciones políticas y sociales como la organización de las elecciones presidenciales y gubernamentales la división de poderes el respeto por la libertad de expresión la separación de los asuntos religiosos de las decisiones del gobierno y la creación de instituciones educativas el legado de los liberales sigue vigente en nuestro país por ejemplo respecto a la soberanía de las naciones se sintetiza en la frase de Benito Juárez entre los individuos entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz bien entonces aquí vienen algunos datos biográficos de Benito Juárez y nos dice donde nació donde estudió bien entonces dice datos biográficos que vamos a escribir ahí pues algo sobre su vida parte de lo que ya leímos aquí en la parte de arriba pues aquí también ya les pongo algunos datos biográficos en el primer texto para que ustedes lo vayan ubicando entonces datos biográficos pues fue un indígena fue un indígena zapoteco nacido en San Pablo de la Tau Oaxaca o hijo de Marcelino Juárez y Brígida García estudió en un seminario católico se casó con Barbarita Maza hija adoptiva de su antiguo patrón antonio Maza ok bueno de lo que leí anteriormente pues ya estoy escribiendo algunos datos importantes que vienen aquí propuestas políticas con las propuestas políticas organización que era lo que proponía organización de elecciones presidenciales y gubernamentales la división de poderes el respeto por la libertad respeto por la libertad de expresión la separación de los asuntos religiosos de los asuntos religiosos de las decisiones del gobierno la creación de instituciones educativas las instituciones educativas y la creación de instituciones educativas ok este partido político cuál era el partido político pues el partido liberal era parte del grupo liberal cargos políticos que desempeñó pues fue diputado ya le llamó anteriormente que fue diputado como gobernador de su estado fue diputado y gobernador del estado de oaxaca presidente de la suprema de la suprema corte de justicia de la nación y presidente de la república y presidente de la república entonces cargos políticos fue diputado y gobernador del estado de oaxaca presidente de la suprema corte de justicia de la nación y presidente de la república así se le conoce también a Benito Juárez pues se le conoce como el Benito de las Américas ok aquí se sube un poco frase célebre de Benito Juárez es entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajeno es la paz es la frase célebre de Benito Juárez bien entonces estamos ya vamos a revisar como quedó este el cuadro sobre la información de Benito Juárez datos biográficos pues fue un indígena zapoteco nacido en San Pablo de la Tau oaxaca fue hijo de Marcellina Juárez y Brígida García estudió en un seminario católico se casó con Margarita Massa hija adoptiva de su antiguo patrón Antonio Massa propuestas políticas organización de elecciones presidenciales y gobernamentales que emperar a la democracia la división de poderes en ejecutivo legislativo y judicial el respeto por la libertad de expresión la separación de los asuntos religiosos de las decisiones del gobierno la separación de la iglesia y el estado y la creación de instituciones educativas partido político era el principal líder del partido liberal cargo político que desempeñó fue diputado y gobernador del estado de Oaxaca presidente de la suprema corte de justicia de la nación y presidente de la república como se le conoce a Benito Juárez pues como el Benito de las Américas y su frase célebre es entre los individuos como entre las naciones al respeto al derecho ajeno es la paz bien vamos con las actividades de la página perdón de la siguiente hoja que es la actividad número 15 y contesto a las preguntas consulta las páginas 63 a la 69 de tu libro de texto bien entonces aquí está muy sencillo 63 69 que son estas que nos habla acá de aspectos de la cultura de México este los intelectuales las manifestaciones artísticas este eh las manifestaciones culturales los teatros la innovación del ferrocarril el himno nacional bien el himno nacional mexicano fue compuesto en 1854 este entonces tras los años de guerra también se buscó recuperar los espacios de diversión y esparcimiento para la población durante lo del siglo XIX en distintos lugares del país se construyeron teatros y espacios para espectáculos públicos en la ciudad de México destacaron los teatros principal nacional y turbide también se construyeron palenques para peleas de gallos y plazas para correos de toro así mismo durante el gobierno de Lerro de Tejada en el 73 se inauguró el ferrocarril en México para mejorar las comunicaciones y el crecimiento económico del país bueno el costumbrismo se manifestó también en la pintura algunos de los subrepresentantes más destacados fueron emergiendo Bustos y José María Estrada en el estilo paisajista sobresaló el pintor José María Velasco en 1854 Francisco González Boca Negra compuso el himno nacional con música de Jaime Luno esta obra quizá la muestra más representativa del nacionalismo de la época también se fundó la sociedad filamónica en 1866 ok bueno bueno dice con la restauración de la república el gobierno trató de integrar por medio de la cultura y la educación a la población mexicana que estaba dividida por las guerras de esta forma se fundaron instituciones como la escuela nacional preparatoria en la que se sustituyeron las aplicaciones religiosas por las científicas a partir del gobierno de Benito Juárez se puso más atención en la construcción de escuelas en el país en esta época también se impulsó la investigación científica en disciplinas como la biología la geología y la medicina bueno a partir de lo que leímos es cuál es la obra literaria musical más representativa de nuestro país bueno está diciendo aquí el himno nacional mexicano nacional mexicano en qué año fue escrito pues fue escrito en 1854 acuerdan lo que leímos hace ratito qué intención tenían las manifestaciones culturales en la época de la reforma qué intención tenían pues integrar principalmente integrar integrar a la población mexicana que estaba debida principalmente por las guerras a través de la cultura coma desparcimiento por eso se organizaron peleas de gallos palenques corría de toros y la educación no se construyeron escuelas aquí nos dice claro que se recuperaron espacios para la liberación y el esparcimiento se construyeron teatros para espectáculos públicos entonces qué intención tenían las manifestaciones culturales de la época de la reforma pues integrar a la población mexicana a través de la cultura del esparcimiento y la educación porque porque estaban divididas por la por las guerras entre liberales y conservadores principalmente la guerra de los tres años realizan la evaluación del bloque que se encuentra en la página 72 y 73 de tu libro de texto bien vamos a a realizar la evaluación por último ya para finalizar con el tema del bloque 2 y este hay unas preguntas que ustedes van a contestar este en su cuaderno bueno aquí van a subrayar la respuesta correcta dice bueno el grupo político partidario que de que México fuera gobernado por un monarca europeo bueno ya lo vimos que el grupo pretendía que fuera gobernado por un monarca liberal y conservador federalista documento laboral de 1854 que desconocía el gobierno de santana como se llamaba plan de iguala de ayudna o de casamata la iglesia católica considera que la constitución de 1857 afectaba sus privilegios por qué por qué no se afectaba y dice el siguiente fragmento del manifiesto de la nación que Benito Juárez pidió el 15 de julio de 1867 con motivo del triunfo de la república dice mexicanos encaminémonos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener encaminemos ahora todos nuestros esfuerzos a obtener y a consolidar los beneficios de la paz bajo sus auspicios será eficaz la protección de las leyes y de las autoridades para los derechos de todos los habitantes de la república que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos entre los individuos como entre las naciones el respeto al derecho ajenos la paz bien vamos a responder las preguntas con base al fragmento que leíste ajenos ajenos dice de que trata el texto bien de que trata el texto vamos a escribir pues habla sobre los derechos humanos sobre los derechos humanos en los tiempos de la consolidación de la consolidación de la república bien el significado tiene la frase entre los mismos como de las naciones respeto al derecho ajeno es la paz que el respeto es un derecho universal que nos pertenece a todos que nos pertenece a todos y el respetar solo produce la paz origina la paz no solo produce para que haya paz tenemos que respetarnos como entre individuos como entre naciones como aplicarías en tu casa o en tu escuela como lo aplicarías en tu casa o en tu escuela pues respetando respetando las opiniones los gustos y los derechos y los derechos y los derechos de los demás bien dices alguna vez le has faltado le has faltado respeto a otra persona escribe un ejemplo y como te sentiste bueno aquí pueden poner este si le han faltado respeto a alguna persona si o no si por ejemplo no me burlé de un compañero y después me sentí este este es un ejemplo ok ustedes pueden poner ahí lo que ustedes quieran de acuerdo a su experiencia si alguna vez le han faltado respeto a otra persona o un compañero o un amigo a su papá o su mamá o un hermano o una hermana o que se yo a sus abuelos o abuelas entonces ahí van a escribir un ejemplo y como se sintieron porque es importante respetar a los demás porque es importante porque el respeto es un requisito para una sana convivencia ok si no hay respeto pues no vamos a convivir de manera armónica entonces de esta manera estamos respondiendo las actividades de la página 72-73 bueno de que trata el texto pues habla sobre los derechos humanos en los tiempos de la consolidación de la república que significa la frase entre los individuos como entre las naciones respeto al derecho ajeno es la paz que respeto pues es un derecho universal que nos pertenece a todos va a originar que exista paz tanto entre las personas como entre las naciones como aplicarías en tu casa como lo aplicarías en tu casa en tu escuela pues respetando las opiniones las diferencias también principalmente y los gustos y los derechos de los demás si alguna vez le has faltado respeto a otra persona pues van a escribir un ejemplo aquí a su mamá a su hermano a un amigo compañero de la escuela porque es importante respetar a los demás porque el respeto pues es un requisito para una sana convivencia bien y de esta forma estaríamos finalizando ya con los temas subtemas actividades del bloque 2 que es de de la reforma a la república restaurada el conflicto que hubo entre liberales y conservadores el establecimiento del segundo imperio por parte de los conservadores que impusieron a a Maximiliano de Habsburgo para que defendiera sus intereses el triunfo de los liberales y este la restauración de la república la intervención de Francia por principalmente como pretexto tomó el argumento de que no se le habían pagado los intereses de la deuda y con ellos se originó el establecimiento del segundo imperio ok entonces este esta sería la etapa de de la reforma la guerra de reforma posteriormente ya en el bloque 3 vamos a ver el porfiriato que tras la muerte de Benito Juárez quien llega a la presidencia pues es este porfirio Díaz es otra historia entonces vamos este repasando algunas actividades de las cuales tengamos dudas podemos consultar nuevamente el libro de texto algunas preguntas que por ahí tengamos dudas pero ya con lo que vimos pues ya este el plan de Ayutla el plan de que se promulgó para derrocar a Santana el plan de Tacubaya que promulgaron los conservadores para desconocer la constitución ok entonces de esta manera estamos finalizando con las actividades voy a dejar el cuadernillo en el like le descarga ahí en los comentarios para que ustedes puedan descargar el cuadernillo de las actividades ok y bueno estaríamos finalizando hasta aquí con la evaluación y hasta pronto gracias